El Departamento de Justicia estadounidense acusa a la Policía de Chicago de llevar años haciendo un uso excesivo de la fuerza. Es la conclusión a la que ha llegado tras una investigación en la que han dado sus testimonios centenares de policías, funcionarios y ciudadanos y se han analizado miles de documentos. El Departamento de Policía de Chicago no da a sus oficiales el entrenamiento que necesitan para hacer su trabajo de manera segura, efectiva y dentro del marco legal. No recopila y analiza correctamente las informaciones como datos sobre quejas de mala conducta y deficiencias de entrenamiento. Y no analiza si la fuerza utilizada es apropiada o lícita o si el uso de la misma podría haberse evitado por completo, ha señalado la fiscal general. Creemos que el Departamento de Policía de Chicago está envuelto en una práctica de uso excesivo de la fuerza que incluye la fuerza letal y la no letal. Este patrón incluye disparar contra personas que no representan una amenaza inmediata y utilizar el taser contra personas por no seguir sus órdenes. La investigación sobre las prácticas de la Policía de Chicago comenzó en diciembre de 2015 tras hacerse público el vídeo de la muerte de Laquan McDonald, un adolescente negro de 17 años. El policía que lo mató le asestó 16 tiros, la mayoría cuando yacía inerte en el suelo. El caso desató una ola de indignación y protestas en una ciudad, Chicago, que vive un aumento de la violencia en sus calles con cerca de 800 homicidios en 2016.